Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la tercera parte de acciones no deterministas. En los últimos vídeos hemos estado viendo cómo tratar con grafos, ambientes más complejos, en este caso cuando tenemos acciones que no son deterministas, es decir, que el resultado de una acción en principio no está determinado de antemano y cuando realizamos una acción en un estado, pues en vez de obtener otro estado que, para así decirlo, fijo, lo que podemos obtener es un conjunto de posibles estados. Decíamos en los vídeos anteriores del enfoque en grafos que podemos tratarlos como si fuera una búsqueda I-O, y estuvimos viendo más o menos las características que tiene y algunos ejemplos. Hoy lo que vamos a ver ya es la implementación, es decir, voy a explicar un poco cómo se lleva a cabo lo que es en sí la implementación y lo vamos a ver en el pseudocódigo poco a poco. Entonces, en cuanto a la implementación, bueno, puedo deciros que la que yo aquí he puesto está basada en la versión recursiva de la búsqueda primero en profundidad, ¿de acuerdo? Pero, lo que suelo siempre decir, pues en principio yo he puesto el pseudocódigo, pues el más sencillo para que se entienda, pero en definitiva se podría adaptar, se podría complicar con, bueno, pues con todo lo que hemos visto en cuanto, pues, a búsquedas en anchura, o búsquedas a estrella, heurísticas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aunque yo aquí he puesto la versión más sencilla, porque en definitiva lo que pretendo es que se entienda, se comprenda, lo, pues, lo, 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 eso lo comprendáis lo mejor posible, pero, para no complicar el código, de esa forma nos perdamos en los detalles, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues he hecho la que se basa en la búsqueda primero en profundidad. Deciros que hay un, si utilizáis heurísticas, ¿de acuerdo? Por eso no lo he utilizado, porque no he utilizado, por ejemplo, a estrella, que hubiera sido más interesante, porque si utilizáis heurísticas debéis tener en cuenta que, como puede haber varios estados en cuanto al resultado de una acción, como digo, bueno, pues eso hay que, de alguna forma, hay que combinarlo, ¿de acuerdo? Es decir, recordad que nosotros teníamos en la búsqueda de estrella, y cuando trabajábamos con heurísticas teníamos que, cuando tú realizabas una acción, ¿vale?, te llevaba de un estado a otro, de un estado a un estado, ¿de acuerdo?, y que eso tenía un coste. Como ahora te puede llevar de un estado a varios estados, cada, cada una de esas transiciones, por así decirlo, pues pueden tener un coste, y ese coste puede ser diferente uno de otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que tenemos que hacer es que, de alguna forma, tenemos que combinar todo eso, y aparte las heurísticas tienen que tener en cuenta que, bueno, pues que ya, pues, tienen que ser más complejas, ¿no? No pueden ser tan sencillas como las que hemos visto hasta en este momento. Ahora sí, como digo, pues lo que voy a mostrar va a ser el pseudocódigo de lo más sencillo, sin tener en cuenta ni costes, ni tener en cuenta heurísticas, ni nada, y lo basado en la búsqueda primero en profundidad, ¿de acuerdo? Bien, el pseudocódigo lo vamos a dividir en varias funciones para que se entienda mejor, ¿de acuerdo? En principio aquí tenemos la función principal, que básicamente lo único que hace es crear el nodo RAIN, ¿vale? Entonces, prácticamente es eso, por así decirlo, de la búsqueda, y luego vamos a ir llamando de forma recursiva, bueno, pues a dos funciones. Esta es la búsqueda O, y en la siguiente pantalla vamos a ver la búsqueda I, ¿de acuerdo? Antes de empezar, os explico, porque claro, como digo, este es el código más sencillo, ¿de acuerdo? El pasado en la búsqueda recursiva, como es un algoritmo recursivo, pues lo que vamos a ir haciendo es que, lo que vamos a hacer es llamar aquí a la búsqueda O, ¿vale? Y vamos a llamar a la búsqueda O, la búsqueda O lo que va a hacer es llamar a la búsqueda I, la búsqueda I va a llamar a la búsqueda O, etc. O sea, es decir, va a ir alternando llamadas entre uno y otro, ¿de acuerdo? Ahí está, o sea, no es una recursiva en la cual esta función se llama a sí misma, sino que se van llamando dos funciones a sí mismas, ¿de acuerdo? Bien, de forma alterna. Bien, básicamente, este código, como digo, está basado en la búsqueda primero en profundidad, con lo que es bastante sencillo. No tiene en cuenta, por ejemplo, ni costes, ni tiene en cuenta, por ejemplo, ciertas optimizaciones que a lo mejor se le puede hacer dependiendo de vuestros problemas. Yo he hecho lo más genéricos posible, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es analizar si, a partir del no raíz, bueno, pues vamos a ver las acciones que se pueden ejecutar. Según las acciones que se pueden ejecutar, es decir, posibles soluciones, diferentes soluciones, bueno, pues lo siguiente paso que vamos a hacer es ver si el resultado de esa acción, bueno, pues vamos a ver si es un único nodo, perdón, si es un único estado, o si son varios estados. Si es un único estado, entonces es como los nodos O normales y corrientes, y vamos a seguir glosando. Si son varios estados, tenemos que analizarlo mediante un nodo I, ¿de acuerdo? ¿Por qué se va a llamar de forma interna a búsqueda O, búsqueda O, búsqueda I, búsqueda O, búsqueda I? Bueno, pues porque lo que vamos a hacer es que, después de hacer la búsqueda O, en la búsqueda I vamos a analizar, como digo, si es solamente uno o si son varios, ¿de acuerdo? Según como sean, pues lanzaremos, devolveremos un plan, pues, o solo para uno, que sería como una búsqueda O, o para varios, ¿de acuerdo? Que sería entonces una búsqueda I pura. Pero bueno, no me rollo más, ya vamos abriendo el código poco a poco, ¿de acuerdo? Las búsquedas I, O, se le pasa una definición del problema, como hasta ahora, muy similar a como lo hemos visto en las búsquedas hasta ahora, pero con la diferencia de que ahora el problema, pues tiene algunas peculiaridades, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto en vídeos anteriores, como en el momento dado, o con la definición de ese problema, algunas funciones, pues no van a funcionar exactamente igual y hay que tenerlo en cuenta, lo veremos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a devolver? Pues no va a devolver un nodo solución, ¿vale? Lo que va a devolver es un plan de contingencia. Recordaros que en definitiva un plan de contingencia ya no era una secuencia de acciones, en plan de acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, sino lo que vamos a hacer es, bueno, pues ejecutamos una acción y analizamos el estado. Si vemos que el estado se corre, vemos que puede estar en varios estados, ¿no? Si está en el estado 1, pues ejecutamos una lista de acciones. Si está en el estado 2, ejecutamos otra lista de acciones diferentes. Así, ¿de acuerdo? Si está en el estado N, otra lista diferente. Entonces, eso genera una especie como de árbol, ya lo vimos en los vídeos anteriores. Y eso es lo que llamamos plan de contingencia, es decir, para cada... Ejecutamos una acción y para cada posible resultado que es de esa acción, pues creamos un plan, ¿de acuerdo? Que es una lista de acciones, pero bueno, en definitiva es un poco más complicado, en forma de árbol, como digo. Bien, el siguiente paso es definir un camino. El camino realmente es prácticamente lo mismo que en las funciones que habíamos de búsqueda informada e informada, aquello de explorada, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo llamo camino porque en casi todos los códigos que he visto lo llaman de esa forma, y bueno, pues por no despistar, pero prácticamente hace la misma función que la explorada. Es decir, lo que va a guardar es una lista de estados por los que ya hemos pasado. ¿Para qué? Pues para evitar los ciclos, ¿de acuerdo? Ya hemos visto, por lo menos por encima, en una introducción de que puede darse, en el ejemplo de los vídeos anteriores, hemos visto que se pueden dar ciclos, se pueden dar bucles, ¿de acuerdo? Entonces, para evitarlo, pues vamos a utilizar esta lista. De todas formas, vamos a ver un vídeo más adelante en el cual veremos, analizaremos un poco más en detalle ese problema y cómo se puede evitar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Es una variable en la cual vamos a guardar una lista de estados por los que ya hemos pasado para evitar los bucles y los ciclos. Se puede sacar fuera como una variable global, o se puede ir pasando a cada una de las llamadas recursivas, pero bueno, en definitiva eso ya son detalles de la implementación, ¿de acuerdo? De vuestro lenguaje. Siguiente, o lo siguiente que tenemos que hacer es, aquí se me ha olvidado, de todas formas, estoy dando cuenta, que se me ha olvidado poner aquí, devolver, búsqueda, tal, 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 pero en definitiva, creo que se entiende bien que lo que devuelva esto, el búsqueda o es lo que tiene que devolver el búsqueda o, ¿de acuerdo? Entonces, no pasa nada, porque de todas formas no me cabía bien, así que no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que va a hacer es llamar a búsqueda o, pasándole el estado inicial, la definición del problema, y el camino que en este caso también está reglacido, ¿de acuerdo? Lo que, lo que, la solución de esto es decir, bueno, pues el estado inicial va a tener, se van a poder hacer varias acciones sobre ella, y según las acciones que se pueden hacer, se verá cuál de ellas es solución, y, bueno, pues es lo que devolver el, ¿de acuerdo? Bien, la función búsqueda o, que es la primera que se llama, como veis, se le pasa un estado, un problema y un camino, ¿vale? Esta va a llamar a la búsqueda sí, y la búsqueda sí a su vez va a llamar a la búsqueda o, y de esa forma se va alternando, ¿de acuerdo? Para obtener el plan de contingencia, que es lo que nos interesa, o fallo, ¿de acuerdo? Como búsqueda recursiva que es, como todos los amigos recursivos, tienen un caso base y un caso recursivo. En este caso, el caso de base es esta parte de aquí, en la cual lo único que analizamos es si hemos llegado a un estado que es objetivo, ¿de acuerdo? Si hemos llegado a un estado objetivo, pues entonces hemos llegado a la solución, ¿de acuerdo? En este caso, en vez de devolver, por así decirlo, este nodo, lo que estamos devolviendo es una lista vacía. Quizá os extrañe, pero recordad que lo que estábamos hablando era que nosotros lo que hacíamos son planes de contingencia, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que decíamos, tú ejecutas una acción, y si una vez que se ejecuta esa acción, se pueden dar varios estados, ¿de acuerdo? Si en ese estado, al que hemos llegado, ese estado de solución, entonces ya tendría que devolver, por así decirlo, una lista, pero como es la solución, devuelven la lista vacía. Tenemos una lista vacía y la devolvemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a la solución, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un tema de que, porque estamos tratando de comprarles de contingencia, recordad, ejecutábamos una acción, analizábamos estados, y según el estado en el que estábamos, pues ejecutábamos una lista de acciones, y si es otro estado, ejecutábamos otra lista de acciones. Pero si ya hemos llegado a la solución, ya no hay que ejecutar nada más, entonces, como tenemos que devolver una lista, pues la devolvemos una lista vacía, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos haciendo. Bien, eso en cuanto al caso base, que como digo, es el caso que rompe, por así decirlo, termina con la recursividad, porque si no, estaríamos siempre metidos en un bucle infinito. Por otro lado, tenemos lo que es el caso recursivo, pero antes de eso, lo que tenemos que realizar, es lo que yo decía antes, hay que analizar si el estado ya está en el camino, ¿vale? O sea, en definitiva, si ya hemos pasado por él, si ya lo hemos explorado, ¿de acuerdo? Porque eso significaría que estaríamos dentro de un bucle, y si estamos dentro de un bucle, entonces tenemos que devolver fallo para evitar, pues quedarnos atrapados dentro de él. Como digo, ahora ya entramos en la parte recursiva, pero la parte recursiva, pues es muy parecida a lo que hemos visto hasta ahora. Lo único que hacemos es que, como siempre, dentro de este estado, vemos las acciones que podemos ejecutar, y por cada una de esas acciones, pues vamos a ir trabajando, ¿vale? Una de esas acciones, pues será la opción solución, por así decirlo. Recordemos que estamos en una búsqueda O. Hasta ahí es igual que lo que hemos visto hasta ahora. Y de hecho, la siguiente instrucción también es igual. Estamos en un estado, ejecutamos una acción y obtenemos un resultado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este resultado, en vez de ser un único estado, un único nuevo estado, ¿vale? Lo que puede ser es un conjunto de estados. Es decir, todos los posibles estados que se puedan dar ejecutando esa acción dentro de este estado de inicio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Hasta ahora, claro, nosotros, como era determinista, estábamos en un estado, ejecutábamos la acción y obteníamos un estado. Y ya está, y eso era todo. Pero ahora, como no es así, puede haber posibles estados. Claro está que en un momento dado puede decir, pero algunos estados tendrán más probabilidad de que ocurran que otros. Y sí, es cierto. Pero nosotros estamos en un enfoque de grafos, no en el de probabilidad. Y aquí lo único que tenemos que nos interesa son posibilidades. Ver qué posibilidades tenemos de que se ejecuten. Da igual que dentro de estos resultados haya estados que sean muy improbables que se den. Nosotros tenemos que tener un plan de contingencia para que si se da, en el caso improbable que se dé, pero da igual si se da, pues tener un plan para ir, ¿de acuerdo? Entonces, es eso. Es decir, en definitiva, nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, pues ante la... Lo que pasa es que cuando tú ejecutes una acción, pues se dé este a otro estado, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si no se da ese? ¿Qué pasa si ocurre algo que, bueno, aunque es improbable, pero puede ocurrir? Pues entonces tener un plan preparado. Por eso tenemos aquí un conjunto de resultados. Bien. Siguiente paso. Simplemente, pues guardamos ese estado dentro del camino. Aquí a lo mejor diréis, ¿he visto de insertar inicio? Bueno, vamos a ver. Es una lista. Si es un conjunto, pues con un conjunto valdría insertar. Lo que pasa es que yo he visto algunos algoritmos que parece, aunque yo no lo he podido, bueno, no lo he podido analizar y constatar, pero parece que si creas una lista y que lo vas insertando al inicio de esa lista, pues al parecer, bueno, pues es más eficiente. Pero no sé, eso a lo mejor puede ser también algo propio de las personas que, pues han desarrollado su algoritmo y, bueno, pues a lo mejor yo lo he probado, no sé, yo voy a dejarle... Si ellos lo han hecho, pues así, pues así lo expreso, ¿de acuerdo? No he podido... No he tenido tiempo de constatar ni de comprobar si eso es así, pero en definitiva, si aquí el camino, traéis, por ejemplo, en una lista a un conjunto, pues aquí básicamente es insertado dentro del conjunto. ¿Qué ocurre? Que, bueno, depende también de las herramientas y del lenguaje que tengáis, ¿de acuerdo? No hay iguales, ¿no? Como sea. Vuestro lenguaje que estéis utilizando y vuestro problema, ¿de acuerdo? Siguiente paso. Esta es la parte más importante, ¿de acuerdo? Es la parte, como digo, recursiva. Lo que vamos a hacer es una búsqueda I, ¿vale? Le vamos a pasar los resultados, o el resultado, vamos a llamarlo los estados, ¿vale? Resultado, el problema y el camino. ¿Qué va a hacer esta búsqueda I? Bueno, pues si es solo un único resultado, es decir, si es determinista, si tenemos una acción, o sea, un estado, regulamos una acción y obtenemos solamente una acción, pues este nodo I lo único que va a tener es una rama, ¿vale? Entonces, si tenemos un nodo O, una rama hasta el nodo I, ¿vale? Y ese nodo I tiene solamente una rama hacia el nodo O de abajo, pues básicamente es como si fuésemos de un nodo O hasta otro nodo O, porque ese nodo I casi que es, bueno, pues se podría prescindir de él, ¿de acuerdo? Pero, tenemos que pasar por la búsqueda I, ¿vale? Y generar ese nodo I a lo mejor puedes hacer optimizaciones y a lo mejor saltaros eso, por así decirlo. Podéis aquí analizar y decir, bueno, pues si el resultado es solamente uno, un único estado, pues en vez de llamar aquí a búsqueda I, pues llamamos directamente a búsqueda O, ¿de acuerdo? Eso lo podéis hacer, pero bueno, yo lo he hecho así para que sea más genérico y porque es como lo he visto en prácticamente todos los sitios. Básicamente, ¿qué es lo que va a hacer la búsqueda I? Lo que va a hacer es para cada uno de los posibles estados que se puede dar, va a devolver, pues un plan, ¿de acuerdo? de los posibles estados, es decir, si nosotros ejecutamos un estado, ejecutamos una acción y nos da tres posibles resultados, ¿vale? Tres posibles estados resultados, pues tenemos que encontrar una solución para esos tres, ¿vale? Porque si no, entonces el plan no estaría completo. Una vez que hemos encontrado la solución para esos tres, bueno, pues nos va a devolver el plan, ¿vale? Si ese plan es distinto de fallo, es decir, si en un momento dado hemos encontrado la solución para cada uno de esos tres, bueno, pues entonces lo que hacemos es que insertamos, por así decirlo, el estado dentro de, dentro del plan. ¿Qué es lo que está haciendo esto realmente? Vamos a ver, lo que está haciendo realmente es diciendo, si una vez que se ejecuta la acción, este es el estado, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que hay que ejecutar es este plan de acción, ¿de acuerdo? Entonces, esto va también a depender un poco de cómo vosotros representéis. Por ejemplo, podéis hacer diccionarios, ¿de acuerdo? En el cual, por ejemplo, tienes una acción, ¿vale? Se ejecuta una acción y después ejecutas esa acción, lo que viene a continuación es un diccionario en el cual dices, si el estado es el 1, esta lista de acciones y el estado es el 2, esta lista de acciones y el estado es el 3, esta lista de acciones, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a depender un poco de cómo vosotros os organizéis. Pero básicamente, lo que tenéis que tener en cuenta es que aquí no tenemos acción, 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 sino que tenemos es acción. Y una vez que ha ejecutado la acción, tenemos que ver el estado. Y según el estado, vamos a ejecutar una lista u otra de acciones, ¿vale? Eso lo que va a hacer, en definitiva, es jerarquizarlo, hacerlo en forma de algo. Entonces, básicamente, eso es lo que está haciendo aquí. Esta lista es asociando este estado a este plan, ¿de acuerdo? O sea, básicamente es así. Es decir, si nosotros en un momento dado vamos por aquí, por así decirlo, si una vez que luego pongamos en marcha vemos que se va presentando este estado, pues ya sabemos que el plan es el que tenemos que ejecutar, ¿de acuerdo? Por último, bueno, pues si no hay solución, si busquen ahí y nos devuelven que, bueno, con alguna de sus acciones, por así decirlo, alguna mejor dicho, de su, sí, bueno, de las acciones, no tienen solución, no se puede solucionar, pues entonces no tenemos solución para esa contingencia, para ese estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay solución y entonces devolvería fallo. Si devuelve fallo, entonces esto no lo guardamos y volvemos a ejecutar por aquí, ¿de acuerdo? En el sentido, lo que estamos diciendo es que dentro de esa acción, por así decirlo, no tiene solución. No se puede hacer. Si ejecutamos esa acción, pues alguna de los planes de contingencia pues no tiene solución y entonces nos encontraríamos con un problema si las cosas fuesen por ahí. Entonces tenemos que probar con otra acción. Probamos con otra acción, otra acción, otra acción. ¿Qué pasa? Si ninguna de ellas tiene solución, pues lo que tenemos que hacer es devolver fallo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ahora lo que tenemos que analizar es búsqueda I para ver cómo se ejecuta dentro. Pero como digo, básicamente, lo único que hace es, bueno, pues según cada uno de los resultados, lo que vamos a hacer es encontrar una solución para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? La búsqueda I, bueno, el código no tiene necesariamente mucho una vez que se entiende como digo lo que hace, ¿de acuerdo? Simplemente, pues le pasa una lista de estados, ¿vale? El resultado, recordad que es una lista de estados, el problema y el camino. Para cada uno de estos estados tenemos que encontrar una solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a volver? Pues como decíamos antes, un plan de contingencia o fallo, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a crear el diccionario ese que os decía antes, ¿de acuerdo? El plan en definitiva lo que devuelve es un diccionario, ¿de acuerdo? Es un diccionario. Y este diccionario se va a asociar al estado anterior si encuentra soluciones para cada uno de los estados, pues este diccionario se va a asociar al estado anterior que hemos visto, ¿de acuerdo? En aquella línea que yo he puesto, bueno, planes insertar, por así decirlo, en lo que el estado, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, básicamente, lo que está haciendo es eso, ¿vale? Diciendo que si se da ese estado, pues tiene que ejecutar este plan de contingencia que lo vamos a organizar como si fuese un diccionario. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues por cada uno de los estados que nos han pasado, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es una búsqueda O, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué búsqueda O? Porque en definitiva tenemos que llamar de nuevo a lo que hemos visto anteriormente para encontrar una solución, ¿vale? Entonces, le pasamos el estado, el problema y el camino. Si encontramos un plan de contingencia, pues para ese estado, es decir, si nosotros una vez que hemos ejecutado la acción, nos hemos encontrado con un nuevo estado y tenemos una solución para ese nuevo estado, entonces lo podemos devolver, ¿de acuerdo? Pero si no, es decir, si el plan es igual a fallo, entonces tenemos que devolver fallo. Básicamente lo que está diciendo es, oye, si para algún estado no encuentra solución, pues no siga buscando, porque quiere decirse que en cuanto uno ya no encuentre solución, pues ya podemos terminar y entonces es lo que está haciendo aquí. En caso de que no, en caso de que sí que encuentre, bueno, pues sí que encuentre una solución para este estado, bueno, pues lo que hace es que dentro de planes agrega ese estado y ese plan diciendo, pues si cuando ejecutas esta acción, ¿de acuerdo? Te encuentras en este estado, pues ya sabes el plan que tienes que ejecutar, ¿de acuerdo? Al final de todo, si encontramos la solución para cada uno de los estados dentro de la lista de estados que nos han pasado, es decir, si tenemos un plan de contingencia para todos los estados posibles, pues lo devolvemos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, nosotros estábamos en un estado, ejecutamos una acción, ¿vale? Esa acción puede tener varias, va hasta un nodo I, que en definitiva puede tener varios estados resultados y aquí lo que estamos haciendo es que esos estados resultados los estamos organizando con un diccionario y estamos diciendo, si estando en el estado inicial ejecutamos esta acción, ¿de acuerdo? Obtenemos plan de contingencia para todos ellos, que es lo que estamos haciendo aquí, pues entonces asociamos a ese estado inicial, le asociamos a este diccionario con una lista, por así decirlo, de posibles estados resultados y los planes que tendrían que ejecutar ante esos estados, ¿de acuerdo? Claro está, una ejecutada de la acción tenemos que ver cuál es el resultado, cuál es el estado que se ha producido para poder ejecutar ese plan, de ahí que tengamos que recurrir a las percepciones, ¿de acuerdo? Que es lo que hablábamos en los vídeos anteriores, tenemos que tener sensores, tener percepciones sobre el mundo, estamos todavía en un enfoque totalmente observable, es decir, que vamos a tener sensores que nos van a decidir exactamente cuál es el estado que tiene el mundo en ese momento y vamos a estar seguros de cuál es el plan de que tenemos que ejecutar, ¿de acuerdo? Pues bien, espero que se haya entendido, si no ya sabéis, siempre lo podéis dejar en comentarios, esto es un poquito complicado porque ya os digo que ya os olvidemos se van empezando a complicar, normalmente estoy tomando la determinación de primero sacar los vídeos en los cuales lo explico en palabras, lo explico con unos ejemplos y por último pongo el pseudocódigo, porque muchas veces es lo que os suelo decir, si directamente lo que pongo es el pseudocódigo, en un momento dado podéis vosotros tratar de ese pseudocódigo a vuestro lenguaje, pero si no entendéis lo que hace ese pseudocódigo, si tenéis que hacer cambios sobre el código no vais a saber realizarlo, ¿de acuerdo? En cambio, una vez que ya se entiende cómo funciona y se ha visto con ejemplos, creo que se entiende mejor el pseudocódigo. Aunque es un poco lioso, si no eso, yo os recomiendo que lo veáis en los vídeos anteriores, intentéis pensar sobre lo que os quería explicar en los vídeos anteriores y si lo comprendéis, intentadlo como hecho, bueno, pues ir encajándolo dentro de este pseudocódigo este que os he mostrado, ¿de acuerdo? De todas formas, ya siempre lo digo lo mismo, si tenéis cualquier comentario o cualquier duda, lo dejáis abajo. También a veces me puedo equivocar, espero que no, y si me equivoco, bueno, pues me lo decís e intento corregirlo que siempre ayuda mucho, ¿de acuerdo? Me gusta que participéis, por la verdad, ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, le des a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima, y recordaros siempre suscribiros al canal porque estoy, bueno, pues estoy publicando vídeos, como siempre digo, lunes, miembros y viernes, es decir, tres vídeos a la semana, y bueno, pues si estáis suscritos al canal, pues mejor que mejor y así me ayudáis y me animáis, ¿de acuerdo? Así que poco más, ya sabéis, hasta pronto. Gracias.